¿Qué pasaría si mezclamos los juegos del hambre con el juego del miedo y lo llevamos a un nivel asiático? En realidad simplemente vamos a tener esta serie que se acaba de estrenar en Netflix y que lleva por título Alice in Borderland. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, el día de hoy vamos a estar comentando qué tal me ha parecido esta primera temporada de esta serie japonesa que se estrenó recientemente en Netflix y que nos plantea un mundo distópico en donde vamos a tener varias muertes y varios juegos un tanto intrincados. Antes de continuar como siempre recordate que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste déjame abajo en los comentarios qué tal te ha parecido y también un poco de qué tanto esperas de la segunda temporada puesto que el final de esta primera evidentemente es un final abierto de cara a una segunda entrega. Dicho esto comencemos con la review y primero de qué trata básicamente Alice in Borderland. Básicamente en esta primera temporada vamos a seguir la historia de tres amigos que es Arisu, Karube y Chouta interpretado por Kento Yamazaki, Keita Michada y Yuki Morinaga. Vamos, lo dije bien. Estos tres chicos al final de cuentas son tres amigos en la ciudad de Tokio que cada uno vive su vida un poco como mejor le parezca. Arisu es un gamer básicamente que casi no sale de su cuarto así que pasa jugando en línea todo el día, Karube atiende en un bar y por otro lado Chouta es un poco el que mejor le ha ido por así decirlo porque al menos logra trabajar como en una empresa pero la vida de los tres de estos tres amigos en realidad es bastante dispersa por decir lo menos y un día equis de la vida se juntan hacen un par de travesuras y una vez que son perseguidos por o al menos ellos escapan creyendo ser perseguidos por la policía porque un poco los pueden regañar por la travesura que han hecho se meten en un baño y simplemente se apaga la luz y una vez que salen del baño se dan cuenta que están en donde exactamente donde mismo en la ciudad de Tokio justo en el centro pero no hay absolutamente nadie y pasan un par de días tratando de buscar gente buscando qué cosa ha sucedido y al final de cuentas lo que ha ocurrido es que estos tres chicos han sido transportados a una especie de realidad alterna o mundo paralelo si se quiere que básicamente es dirigido por una voz en off que al final de cuentas le plantea realizar una serie de juegos ok y dentro de este mundo lo importante es que cada uno de estos juegos al final de cuentas si logras superarlos te van a dar por un lado una carta de estas de póker o cartas de naipe al final de cuentas y además te dan días de permanencia en este mundo puesto que cuando se te acaba esta visa o estos días de vida o de permanencia en este mundo simplemente un láser va y te mata y se acaba tu juego entonces al final de cuentas empuja a estos participantes de este juego a estar constantemente desarrollando pruebas al menos para poder subsistir dentro de este mismo universo y por otro lado si por a veces un motivo el juego el juego en sí también lo pierden o en realidad no quieren jugarlo o sale algo mal también termina con consecuencias nefastas o básicamente terminan muertos punto positivo de esta serie es que la construcción de este universo de este mundo paralelo está bastante bien realizado tiene reglas bastante claras y que agradezco al final de cuenta que durante esta primera temporada en ningún instante se rompan estas reglas ya tenemos súper claro qué se puede hacer y qué cosas no se pueden hacer dentro de este universo y por otro lado las pruebas en que tienen que realizar son bastante ingeniosas puesto que dependiendo de la carta de naipe que te vaya a tocar si ya sea de corazón de pica de trébol o de diamante en las pruebas en sí va a tener un cierto contexto van a haber pruebas de traicionar pruebas de ingenio pruebas de trabajar en equipo etcétera así que son pruebas bastante interesantes y que por lo demás nos van a dar más de una escena de muerte una que otra más brutales en realidad y por otro lado que la serie tiene un ritmo bastante bueno en sí en algún punto me llegó a preocupar en torno al capítulo 4 o 5 quizá la serie perdiese un poco el rumbo pero lo logran recuperar al final de cuentas lo que hicieron fue arriesgarse en el argumento de la de la serie expandir en este universo y luego lo logran retomar de más de manera bastante creíble y bastante orgánica dentro del mismo universo así que un poco mi preocupación al final de cuentas se terminó convirtiendo en una satisfacción positiva en este caso porque lograron innovar lograron arriesgarse expandiendo este universo y después posteriormente logran cerrarlo de manera bastante correcta ok ahora sí punto que quizás no me hayan gustado tanto de esta trama o de esta primera temporada más bien es que un poco lo que señalaba con esta expansión del universo hay una trama que es en la playa que es un es un hotel al final de cuentas que lo llaman la playa en donde mucha gente se va a terminar reuniendo en este lugar y esa trama en particular fue la que más me hizo dudar de la serie porque veníamos de un arco o si esto es a veníamos de el arco principal de arisu y como iba tratando de sobrevivir un poco entender este universo y también que en algún punto se encuentran con usagi que es esta chica un poco de interés amoroso también o que se va a convertir rápidamente en interés amoroso pero también es la chica autosuficiente y que también ya tiene más experiencia en este universo puesto que al menos se da a entender que lleva más tiempo en él y ha sobrevivido sobrevivido también a mayores pruebas y mayores juegos entonces veníamos de toda esta trama y luego nos plantean esta subtrama de la playa con todos los personajes que allí aparecen y en realidad los villanos no me terminaron de gustar del todo pero sí debo agradecer que al menos en breves flashback en uno que otro o al menos en los principales villanos que van a ir apareciendo en esta en este hotel en esta playa le hayan dado contexto y le hayan dado a través de flashback historia y de entender un poco de manera súper rápida y súper genérica sí pero entender más bien cuál eran sus motivaciones o por qué en realidad hoy en día dentro de este juego estaban comportándose de esa manera y al final de cuentas estaban siendo antagonistas de el prota que es arizo así que es una trama que me preocupó que en su momento no me terminó de convencer pero luego ya visto la temporada completa en realidad la cierran bastante bien y sí me alegra el cómo trabajaron finalmente esta trama que en un momento sentí que se les podía estar escapando de las manos la historia y luego como ya señalado la vuelven a hacer coincidir o la vuelven a ser coherente y de cara a poder continuar que al final de cuentas con el trasfondo de quién es el que está controlando básicamente este juego que es una pregunta que se hace en algunos instantes de la temporada pero evidentemente solo siendo la primera entrega no nos van a dar la respuesta a esta pregunta y es un poco lo que buscamos durante esta primera temporada y evidentemente de cara hacia la segunda para saber cómo se ha creado este mundo que lo está controlando y por qué al final de cuentas están haciendo estas pruebas con todas estas personas y qué pasa con la gente que realmente muere muere en el juego y muere también en la vida real o una vez que mueres puedes salir y volver al mundo real son preguntas que evidentemente se deben responder una segunda temporada y si tiene tercera bueno por último a placerlo hasta la tercera pero con las preguntas importantes que hay que dar respuesta en esta serie y que esa es mi opinión respecto a Alice in Borderland una serie que me gustó si me encantó realmente la serie me lo pasé muy bien viéndola con cierta preocupación sobre todo los capítulos centrales pero ya de cara hacia el final realmente retoma el nivel y me gustó muchísimo al final que le dieron nada más que decir al final de cuentas una serie que recomiendo totalmente de ver si hay que tener cierto cuidado con que hay bastante muerte bastante muertes explícitas con y que un poco recordaba a esto que señalaba en el principio de un poco a los juegos del hambre y un poco a lo que es el juego del miedo con las pruebas iniciales sobre todo los primeros tres capítulos son pruebas muy similares o que en algunas ocasiones sentía que le hacía homenaje en cierta forma al juego del miedo después se transforma un poco más en lo que es los juegos del hambre en cuanto a pruebas para sobrevivir pero trabajando más bien como en equipos o con una trama secundaria si se quiere que es un poco descubrir cómo salir de este mundo así que esa es mi opinión respecto a alice in borderland una serie que como ya he señalado recomiendo totalmente y en el gatómetro en esta ocasión le vamos a dar los cuatro gatitos de cinco déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste y si es así qué tal te pareció y sobre todo cuál fue la prueba que más te gustó yo sin dar mayor spoiler la prueba del capítulo 3 si no me equivoco que es la de siete de corazones en realidad es una prueba que me gustó muchísimo y está muy bien lograda y que eso sería todo por ahora recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo adiós